Mira, le dijo Macri, con la mafia no se jode, yo te puse en ese lugar para que hicieras un trabajo y vos te olvidaste de nuevo, o sea, yo te designé a vos para que me arreglaras el problema ese de los hold-up pero no para que vos te quedaras con la cometa entonces, estás despedido que me cuentan de la decisión estratégica del gobernante de turno y claro, era natural lo pusieron para hacer el trabajo sucio ahora ya que hizo el trabajo sucio que puso la cara frente a sus amigos porque ese es el tema necesitaban un Gil que fuera a hablar con los amigos para que hicieran el laburo no podía ir yo, no podía ir cualquiera ya hizo el trabajo pero, claro, este pícaro se creía que estos mafiosos eran como la Melita Fortavá que se murió y este se quedó con todos los vueltos o sea, no sé si ustedes lo saben Paragai era el administrador de la fortuna pero bueno este recambio este recambio que aparentemente hace temblar como en un tembladeral el sistema instalado tiene muchas más sorpresas o sea, que no es esto solamente fíjese, cayó la Constantini porque, qué sé yo no quería entrar en la variante o sea, la orden era recibir las compañías de los amigos o sea, las compañías de los amigos que vengan a operar en el país y bueno, yo te puse ahí para cubrir la apariencia y para que me dijeras que todo lo que estaba antes era una corrupción terrible ahora ya cumpliste la tarea ya hiciste lo que yo necesitaba que hicieras ordenaste las cosas como yo quería ahora que vengan mis amigos o sea, fíjense cómo se está acomodando todo el orden que trae el proyecto Macri y sus CEOs de primera un gabinete de lujo para hacer la trampa pero bueno, hablando en serio la Carrió la Carrió, fíjese que estuvo hace unos días en Nueva York era la que afinó la cosa y la que puso en orden como es la impoluta es la ¿quién va a sospecharle que ella está metida en la joda? ella no sacó un voto todos lo sabemos pero que que ella está metida en alguna joda no ¿cómo vamos a pensar esas cosas? pero ahora ella fue la que dio la orden o sea esa sociedad se mueve por unos efectos especiales y claro yo te puse la Unión Cívica Radical dijo o sea la Carrió le puso el prestigio el paparata este puso la cara y los titiriteros o sea los que están detrás del telón que ya no te he hablado de esto son los que manejan las luces o sea vos ves lo que ellos quieren cuando ellos quieren que no veas nada te hacen un juego de luces y desaparecen los personajes y ahí están los periodistas que están machaque y machaque porque ellos están ellos son como una moledora de carne los periodistas Majul y la nata y todos los los de TN y todos son como si fueran estuvieran con una maquinita de hacer chorizo moliendo la carne ellos esa es la tarea de ellos ellos no saben por qué ellos molen la carne ellos reciben órdenes y le meten a la manija así y fíjate cómo se van dando las cosas fíjate cómo se va aclarando el panorama o sea ya la cosa ahora esto cambió totalmente van a caer un par de tipos más van a caer en estos días van a caer un par de tipos más que no o sea que están ahí no saben qué pito tocar y claro nosotros como siempre estamos en Bavia digo nosotros el peronismo que es el que da la legalidad con la ley en el Congreso que es la otra batalla que se libra la batalla del prestigio la batalla del orden constitucional esa es la tanga que mantienen ahí el equilibrio y todo eso ya se mandaron en unos días más te van a enchufar no sé cuánto el aumento de los combustibles eso te va a producir un barquinazo en la economía del dominio sabes que te aumentan las nastas son todos los precios no ha venido un mango los que dijeron que blanquearon la guita no la han traído te blanquearon la guita que ellos declararon que tienen allá pero traerla y ponerla arriba de la mesa son tranquilos las van a traer se saben que que este está como la velerina del colón bailando en una pata la situación generalizada aparenta ahora para la gilada que se está consolidando el gobierno y para la realidad no para la realidad acaba y esto es en serio acaba de mostrarte que detrás de Macri está el gran poder que no es el que vos te imaginás que no es el círculo rojo que no es el círculo que es ya sabes son los muchachitos son los muchachitos que no creen en tu tía y este gil se quiso quedar con el vuelto y la sacó barata la sacó barata pudo haber tenido otra salida pero bueno ahora bien eso es el panorama que te lo te lo puede decir no te lo digo yo te lo puedo decir cualquiera entendido en la materia pregunto ahora pregunto y los nuestros donde están a ver donde están los nuestros porque los nuestros no pueden ignorar este pase de magia o sea hay gente que son unos boludos pero hay otros que si saben que se está jugando acá y ellos donde están cual es la parte que ellos perciben cual es la parte de Macri que es el que domina el panorama que es el jefe del ballet y cual es la parte de Massa y cual es la parte de Urtubey y en fin de todos los que están en el congreso bailando la danza de los millones ahí aprobando leyes para darle el marco legal a todo y lo que se viene lo que se viene ahora se viene aquí ahora van a dar el gran el gran golpe maestro en cualquier momento porque no les ha resultado hasta ahora todavía no han podido cosechar han armado todo todo el espectro está todo armado pero no está llegando el caudal que debiera haber llegado y entonces eso está creando problemas entre ellos o sea ya aún muchos están dando cuenta con esta salida de Paragai se van a dar muchos de cuenta de que de que todo lo que se dice no es cierto o sea que Paragai está saliendo de escena por algo grosso escucha bien está saliendo por algo grosso que no tiene nada que ver con la política o sea ellos están así ellos están recibiendo órdenes los otros vos ves que no han puesto nada y ahora han puesto al frente ahora han puesto al frente a los leales o sea son ustedes mi corazón mis ojos y mi voz les dijo Macri a los giles eso que tiene al lado son los que dan la cara son los que ponen la cara pero todo está como ves en un estado de contemplación ahora bien vuelvo a repetir lo que te dije antes los nuestros que y los nuestros no 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 los nuestros están haciendo arreglos a ver si se pueden prender en fin las próximas elecciones que no sé cuánto no sé qué no sé no sé este chiste por lo que se ve y por lo que se denota que está detrás de escena que eso es lo que eso es lo que nos debe preocupar no lo que se ve lo que nos debe preocupar nosotros en este momento los argentinos en serio es lo que no se ve acaba de mostrar un manotazo muy firme mira que ese tipo era un tipo que aparentemente era un intocable porque era el que pusieron al frente para los grandes negociados de supuestamente la deuda externa y los holdouts y todo eso mira que patadón en el orto le dieron o sea que detrás de todo este poder que vos ves la cosa es mucho más seria de lo que vos te crees y como muchos pícaros se van a quedar con los vueltos van a pasar posiblemente cosas que no quisiéramos nosotros enterarnos en fin este es un acontecimiento es un hecho ya empezaron las máquinas trituradoras a producir acontecimientos esto no es una casualidad hay que ponerle mucha atención porque puede tener muchas variables este golpe al que manejó lo más importante del proyecto de cambiemos supuestamente ese nombre es uno de los hombres que puso la cara la confianza los amigos su conocimiento en fin este tipo se creyó que él era parte del proyecto mira como terminó o sea que esto preanuncia sorpresas en gran escala ojalá que esas sorpresas no tengan consecuencias graves ojalá que no tengan consecuencias graves mientras tanto nosotros estamos atentos y vemos que los nuestros pero pobrecitos no aparecen por nada y andan en la boludez y a ver si pueden agarrar alguna alguna pelotita que se escapa del gran partido que se está jugando y bueno nosotros estamos atentos no nos chupamos los y seguimos tratando de ver qué bultos se están moviendo ahora y qué bultos se van a mover mañana vamos a escuchar ahora el relato eso sí el relato de todo este acontecimiento lo van a tratar de encuadrar en un paquete de armonía y de un contenido romántico y de que se dio un paso al costado y que el hombre no sé qué o sea el hombre va a patalear el hombre va a patalear porque es un papelón el que le han hecho hacer a este pibe pero él es un pícaro así que no te creas que la cosa está está muy clara que digamos él es un pícaro también y con la mafia y con la mafia no te puedes hacer el piola no te puedes hacer el piola en ningún momento porque en cuanto te descuidas te pide la renuncia y la sacaste barata y la sacaste barata con la renuncia y la sacaste barata ¡Gracias!